Hola amigos de youtube, hoy les traigo un nuevo video y hoy vamos a ver como cambiar la contraseña de nuestro window. Para esto nos vamos a ir a inicio, panel de control, si no te aparece de esta manera nos vamos a ir a esta parte y damos clic en iconos pequeños. Luego nos vamos a cuentas de usuario, cambiar la contraseña y aquí escribimos la contraseña actual. Aquí la contraseña nueva que vamos a poner. Volvemos a escribir la nueva contraseña y damos cambiar la contraseña. Ya se nos ha cambiado. Ha sido muy rápido y muy sencillo. Si te gustó el video dale like y suscríbete y nos estaremos viendo en el próximo video.